hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 4 del torneo closura liga mx 2024 Juárez recibirá al américa lo bravos llegan a este encuentro tras empatar sin goles frente a cruz azul mientras las águilas vienen de vencer 2 a 0 ante querétaro este partido está programado para el día miércoles 24 de enero a las 9 y 6 de la noche hora de méxico edder militao no se mueve del real madrid el defensor brasileño ha renovado su contrato con el cuadro merengue hasta el 2028 el comunicado de real madrid en el que se anuncia la renovación destaca al zaguero como uno de los mejores centrales del mundo además repasa su trayectoria en la que ha ganado nueve títulos con el conjunto blanco una liga de campeones un mundial de clubes una supercopa de europa dos ligas una copa del rey y tres supercopas de españa ojo que la renovación de militao se suma la de vinicius rodrigo y valverde quienes también fueron asegurados por el real madrid ante cualquier eventual interés de otro equipo si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo